Agua cero, de luz temprana, que esquiva el alba en noches de emociones insomni. Mis palabras son mis lingotes de oro, que embadurnan mis oídos con orgullo hechizado, sin tener sentido, sentí latido, que ya son fríos. Sufrido por un cerebro que bloquea mis aciertos, silencio en los soplidos de las musas que ya me asustan, pero me hacen disfrutar de lo que fue el implorar de un joven por explotar en creatividad. Saluden las inquietudes de las personas ávidas de ambiciones ácidas, chasqueo tanto los dedos que se han cruzado y han quedado fusionados en señal de promesa. Sentía ganas de ser valiente, herculano. Y leonino, sucumbí o me lié por las ramas que construyen el arca de Noé.